La Escuela Internacional del Realismo Mágico continúa construyendo relatos. La segunda versión de la Escuela Internacional del Realismo Mágico tomó el rumbo hacia Aracataca, donde se está desarrollando un laboratorio de codiseño de relatos literarios presentes hacia narrativas futuras transmedia en la Casa Museo Gabriel García Márquez. La Escuela Internacional del Realismo Mágico puede servir de mucho para que los que quieran proyectar Aracataca como un destino turístico de gran importancia para Colombia, pueda hacer de que muchos proyectos dentro de ella puedan avanzar mucho y ver de que haya más turismo, esto pueda crecer la economía. Con el propósito de alimentar y proyectar la experiencia Macondo hacia Euroamérica y el mundo desde diferentes perspectivas, 20 emprendedores colombianos y de distintos rincones del mundo reciben mentoría de expertos en el tema. Muy enfocados ahora en que todos los grupos ya aquí en Aracataca y en la región Macondo tengan mucha conexión con el lugar directamente como para lograr entender bien, bien cabalmente desde el lugar cuál es la bajada a tierra de los proyectos. El mejor lugar para hacerlo es este, el lugar desde donde estamos narrando. Los emprendedores van a tener todas las herramientas que desde la Universidad de Magdalena hemos querido brindarles, como también todos los espacios locativos, todas las fuentes de inspiración, todas las evidencias museográficas que permitan construir las nuevas narrativas de Macondo. Lo que estamos haciendo aquí es proponer, sin dejar de un lado la lectura, otras posibilidades para acercar a la gente al universo de Macondo, que obviamente es algo muy importante para nosotros acá en el país. Cabe recordar que esta segunda experiencia de la Escuela Internacional del Realismo Mágico, codirigida entre la Universidad del Magdalena y Obliers School, tuvo inicio el día 9 del mes vigente, en las instalaciones de la Alma Mater, donde se pactaron los cuatro desafíos por los que se está trabajando de manera intensiva hasta el próximo domingo, 15 de febrero. Esto es maravilloso y es una gran oportunidad porque lo necesita una región como el Magdalena, como lo necesita Nariño, como lo puede necesitar cualquier lugar del país, porque en últimas estamos construyendo paz desde la cultura. Ver más de cerca y tomar un poco más con ese tacto fino, todas las historias, todos los relatos, el estar aquí en la Casa Museo, digamos que te conecte un poco más con esas realidades que te cuenta el libro, con esas realidades que te cuenta Gabo y así mismo es mucho más inspirador para poder crear, para poder innovar, para poder nosotros narrar sus historias.